Sí, la verdad que hoy vamos a hacer el cierre, la entrega de certificados de los egresados de los cursos de oficio aquí en Posadas. El balance es más que positivo. El año pasado hacíamos el acto más o menos en esta fecha aquí y entregábamos mil certificados a personas de toda la provincia que se capacitaron con nosotros. Y este año no pudimos hacer un acto único porque tenemos más de 3.100 egresados en toda la provincia, el espacio físico no daba y también era una picardía movilizar a tanta gente para Posadas. Así que estamos aquí solamente entregando hoy certificados de Posadas y son más de 1.200, 1.300 personas. ¿Qué oficios? Variados. Los más pedidos, los que tenemos más egresados son de panadería, de refrigeración, de electricidad, de confeccionista. También tenemos pintura decorativa, porcelana, soldador, refrigeración. Bueno, son varios. ¿Cuál es el mayor cupo, digamos, femenino o masculino? ¿Quiénes son los que más estudian en la U.S.? Mirá, este año yo hice las estadísticas y supero un poquito más las mujeres. Estamos en un 54% de mujeres y un 46% de hombres. Pero está todavía... Vamos rompiendo a poco este estereotipo de curso para hombres y curso para mujeres. Me pasa mucho en el interior cuando yo voy y me dicen, bueno, este curso para hombres... ¿Y para hombres qué tenés? No. Todos los cursos de la U.P. son mixtos. Es decir, las mujeres no es que eligen corte y confección ni nada de eso. ¿Qué estudian, por ejemplo? Claro. Yo, por ahí, un curso de corte y confección tenés 24 mujeres y 2 hombres. Un curso de electricidad tenés 20 hombres y 5 mujeres. La mujer está poniéndose a poco objetivos diferentes de capacitación y se están volcando a oficios que antes era destinado así como para los hombres solamente a refrigeración. Hay muchas mujeres que estudiaron colocación y mantenimiento de aire acondicionado, que está buenísimo. Construcción, soldador. Estamos de a poco las mujeres ocupando espacios que antes me parece que no nos permitíamos nosotros nomás. Así que se están capacitando. Hay hombres que se animan a estudiar oficios por ahí más femeninos, confección, peluquería. Estamos atravesando un cambio que está muy bueno. ¿Y en cuanto a las salidas laborales, hacen algún seguimiento o algo? ¿Cómo les va en este sentido? Sí, mira, justamente esa fue una pregunta que me hizo el año pasado el vicegobernador. Me dice, bueno, ¿y cuál es el impacto? Bueno, entonces hicimos toda una estadística también porque es difícil hacer el seguimiento de la persona que ya no está en la UP. Igual hicimos una encuesta y nos dio que el 2% de la gente encuestada no le gustó el curso. El 2% dijo que no le sirvió. El resto sí le sirvió. De ese resto el 34% vive del oficio que se capacitó. Y el resto, si bien no vive de eso, le genera un extra, un valor agregado a su oficio. Por ejemplo, el que por ahí teníamos albañiles que estudiaron electricidad. Entonces le dan un plus a su trabajo, un valor agregado. O ayudan en la casa. Las mujeres por ahí que estudiaron confección a medida no diseñan ropa para vender, pero sí para la economía del hogar. Sí, efectivamente. Esto es un convenio que se hizo a instancia de la vicegobernación, donde convoca al IPLIC y a la UPM. Es un convenio para que todos los egresados en capacitaciones de oficios puedan acceder a su primer capital de trabajo. Que eso se traduce en un crédito, un crédito que es muy blando y muy fácil para que cada uno pueda poder cumplir con su sueño y desarrollar emprendimientos de tipo familiares, personales y poner un poco en dinamismo todo su aporte a partir del trabajo que puedan generar. Hoy estamos entregando 17 emprendedores que se suman a otros tantos que ya hoy generan su propia fuente de trabajo. Y la idea justamente es que estos chicos tengan también un seguimiento de su emprendedurismo para que así puedan devolver las cuotas, si bien, como les decía, es un crédito blando, fácil, tiene un periodo de gracia de 6 meses y después son cuotas con un interés del 6% al primer año y 10% fijo anual en peso, con lo cual, tanto a dar las condiciones como para que ellos puedan cumplir con el pago de esas frutas. Y de esa manera vuelve y le damos la posibilidad a cientos de personas que puedan otra vez entrar en el mismo esquema y en el mismo programa. El programa es aprender, que es toda la etapa previa de capacitación, y después emprender, que es justamente la salida laboral. Para nosotros como lotería de la provincia de Misiones, no hay un antecedente similar en el Estado Nacional de loterías que estén con este tipo de participación. Para nosotros realmente es un orgullo poder aportar y subsidiar este tipo de cuestiones, porque creemos que estos, sin duda, son los que van a dar crecimiento y van a dinamizar la economía. Yo espero, augurio, que a esta gente le vaya muy bien, porque con eso seguramente a todos y a cada uno de nosotros nos va a ir un poquito mejor.